¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? A fondo estás, con toda la información. Hoy hay mucho que hacer, perdón. Pero lo que pasa, Dani, es que hoy no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera. Bueno, muchísimo trabajo de producción. Estuvimos viendo cómo vamos a presentar. Porque hoy vamos a hablar de lo que vos me has pedido todo este tiempo. Pero no solamente vos me lo has pedido. Me lo ha pedido mucha gente. Mucha gente me consulta, me dice... Y mirá, te cuento. El grupo de hombres de la Iglesia del Río de la Plata me invitó. Ellos se juntan cada tercer viernes. Así que esta charla que vamos a ver hoy en el programa, la compartí con ellos. Qué bueno. Preocupados ellos por muchas cosas. Pero ¿sabes qué hoy? 2 de mayo. Sí. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar. Exacto. Así que tenemos armada una plaquita. Mucha difusión. El bullying. Mucho trabajo. El bullying y el ciberbullying. Yo lo quise poner en español. Bien. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es cuando le decíamos... Le faltábamos... Hacíamos bromas. Nosotros pensábamos que eran bromas. Claro. Y en realidad no eran bromas. A un compañero. Exacto. Exacto. Entonces, ahora con la tecnología, la gente está desesperada de cómo hace porque los padres no saben, no tienen, les cuesta la interacción, les cuesta entender el mundo. Claro. ¿Viste? Claro, claro, sí, sí, sí. Y les cuesta el problema de los memes. Ajá, también. A los chicos les afecta más el meme que les digan una cosa. Que cualquier otra cosa, sí, sí, sí. ¿Viste que los recorten y los hagan memes? Claro, claro. Es lo peor. Lo odian. Así que hoy, un día de concientización, vamos a hablar... 2 de mayo. 2 de mayo, vamos a hablar del ciberbullying. Perfecto. Tenemos preparado un Prezi. Bien, bien. Con toda la tecnología que lleva. Bien, exacto. Esta magia de tantas pantallas, ¿viste? Un día vamos a mostrar todo lo que es esto. Hay muchas pantallas. ¿Cómo funciona? Trae muchos cables, hay muchas cosas. No es fácil. Entonces, la verdad que siempre agradecido por la parte técnica y el espacio para poder contarle a la gente algunos delitos informáticos. Entonces, iniciamos con la definición de ciberdelitos, ¿no? Bien, ahí está. En sí, el delito son conductas ilegales realizadas. En vez de delincuente, es ciberdelincuente. Claro. En el ciberespacio, con dispositivos electrónicos y redes informáticas. Son estafas donde te roban datos personales, robo de identidad. Ya hemos hablado mucho de robo de identidad. Hemos entrevistado a gente que se da habitualmente y se ha dado aquí en Crespo y en otros lugares también, ¿eh? Viste que te roban el WhatsApp, te roban las cosas. Así que, bueno, ¿eso pasa en dónde? Pasa en el ciberespacio. Entonces, en el próximo, digamos, que tenemos, hablamos. Es un área intangible a la que cualquier persona puede acceder con un ordenador o de su hogar o un trabajo en dispositivos móviles. Bien, claro. O sea, el lugar donde pueden actuar es fastuoso. Claro. Porque no hace falta que estén presencialmente. Exacto. En cualquier lado. Y por ahí están haciéndolo en diferentes lugares a la misma vez. También. Con diferentes cuentas. Exacto. El multitasking que les sirve, que están haciendo muchas cosas. Sí. Eso te hace de que estos delincuentes operen en un lugar donde antes no existía. Claro. Entonces, son delitos difíciles. Es complejo. Claro. Así que este es el ciberespacio. ¿No? Bueno. Se conecta por la fibra óptica, por las redes. Sí. Y tenemos algunas explicaciones más que vamos a irles andando en nuestra presentación. A ver. ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, ¿cuáles son los ciberdelitos y contraversiones más comunes? A ver. Ahí está. ¿Está bien? Los ciberdelitos se encuentran en el programa de morir. Eso es borrar, dañar, deteriorar. Sí. Se meten para... La vez pasada cuando terminamos acá en este programa a la chica que le habían robado la base de datos que tenía. Sí. Sí, sí. Una cantidad impresionante. Bueno. Sí. Esos son los tipos de delitos. Además, amenazas, te piden dinero, ¿te acuerdas? De todo. Hemos hablado de gente que pide cambiar de dólares. Sí, 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 sí. Entonces, hoy vamos a definirlo en ciberdelitos, que son los contra las personas, y los ciberdelitos sociales. Bien. Que el ciberdelito social, por ejemplo, hoy, es el tema del acoso. Claro. Ya dejó de ser un chiste, dejó de ser una broma. Sí, 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 sí. Hay muchos suicidios, hay muchos chicos que están deprimidos. Muchísimo, sí. Hay que tener cuidado, y lo hablo siempre. Qué difícil para un padre que es víctima, su hijo. Claro. Ahora, qué difícil para el padre que el hijo es el victimario. Porque hay que corregirlo. También, sí. Hay que pensar en las dos familias. Claro. Por llamarlos de una forma. El que ataca y el que es agredido. El que ataca y el que es agredido. O sea, como sociedad tenemos que pensar en herramientas para ambos. Claro, claro, claro. Porque el problema está. El problema está. Estuvo siempre, está. Sí, sí. Y ahora se identifica, se masifica. Así que, bueno. Lo que se refiere a ciberdelitos. Bien. Tenemos una pequeña explicación breve. Algunos ejemplos son ataques a tu navegador. Bien. Ataques a servidores, corrupción de bases de datos. Virus. Claro. Todo. En esta charla, el viernes, decíamos. Ah, pero entonces los virus los crearon los que hacen los antivirus para vendernos el programa. Bueno. 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 Dice, yo no quiero compararlo con el COVID. Claro. Pero es algo similar. Claro. Así que, bueno. Algunos programas espías que te ponen para saber tus cuentas, tus claves. Esos son ciberdelitos comunes. En la otra opción tenemos algunos ciberdelitos sociales. Sí. Que son los que nos atacan directamente a las personas, ¿no? Ahí estamos. Exacto. El pishing, el ciberbullying, el grooming, las extorsiones que le dicen. Estas palabras nuevas que ya están dentro del vocabulario, ¿no? Por eso no quise poner ciberbullying. Claro. Quise poner ciberacoso. Exacto. Para que la gente lo vaya entendiendo y se vaya interiorizando. Bueno. Y después el tema de la pornografía infantil. Por supuesto. Que es algo, bueno. Sí, sí, sí. Que es casi, casi inmanejable. En Crespo, hace unos años hubo un allanamiento de Policía Federal. Yo estuve, sí. ¿Usted se acuerda, Alejandro? Sí, me acuerdo. O sea que no estamos hablando de cosas que pasan en Estados Unidos. Estamos hablando de cosas que pasaron en Crespo. Exacto. Así que esta presentación la estamos dando, contándole a la gente hoy, el Día Internacional de la lucha contra el acoso y el ciberacoso para los niños, este tipo de cuestiones que hoy forman parte de nuestras vidas. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Tenemos algunas láminas más? Sí. Está lindo esto que se mueva así, ¿no? Está genial. Está muy bueno, ¿eh? Sí. Exponencial. Se disparó. Se disparó impresionante. Algunos tips que tenía en 1999, un pirata informático atacó a la NASA y el Pentágono. ¿Te acuerdas que decían que era un jovencito, un nene de 14 años? Sí, 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 que había entrado. De casualidad, bueno. Sí, sí, sí. 2015 atacó a la red eléctrica de Ucrania. Lo puse como referencia. Claro. La gente puede googlear esto que decimos nosotros acá porque está todo chequeado. Es verdad. Es verdad. Todo verdad. Y después te acordás que hablábamos siempre. También. A Donald Trump te acordás que le cerraron el tuit. Sí, sí, sí. Un montón de cuestiones. Bueno. Y después tenemos el Wikileaks. ¿Qué es eso? El Wikileaks te acordás que filtraron al mail internos. Ajá, sí. De los gobiernos, de los estados. Claro, sí. De hecho todavía está... Se armó un revuelo con eso. ...gigantesco. Entonces, también están las publicaciones ilegítimas de imágenes porno. Claro. ¿Viste? Usurpación o suplantación de identidad. Le pasó a un colega... Sí, 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 sí. Le clonaron, ¿te acuerdas que pedían plata? Pedían plata, pedían dinero porque tal cosa, porque tal otra. Todo esto que pusimos acá, bueno, algunos los puse a nivel grande y otros ya han pasado. Exacto. Lo del Senado, acá el Senado, ¿no? ¿Han entrado acá? También el Senado de la Nación. Por el que lo decíamos. Le pedían cuestión. Todos temas que hemos pasado, hoy le damos un recuento todos juntos para tenerlo, para tenerlo ordenado y que nos quede. Claro. Después, algunos cuidados que tenemos que tener. Bien. Lo primero es que denunciar. Por favor. Sí. Esto no es más una broma, no, no, no. Claro. Denunciamos. Listo. Contrario a lo que te dice todo el mundo. Contrario a lo que te dice todo el mundo. Yo te digo, no borres nada. Deja todo puesto. Porque es lo que le va a servir a los investigadores para detectar amenazas de muerte, violencia de género. Claro. No borres nada. Claro. Dejalo ahí. Dejalo ahí. ¿Está bien? Bien. Así que guardamos los chats, guardar los correos, hacer capturas de pantalla, guardar cualquier tipo de evidencia digital. Eso va a ayudar a los peritos informáticos a después rearmar este caso, incluso seguir la IP y saber de dónde salió esta amenaza. Lleva un tiempo, pero se puede. Todo se puede. Mientras haya pruebas, igual las borras. No, no. Estás ayudando a la persona. Obvio, obvio. Así que, bueno. Estos son algunos de los tips que tenemos. Exacto. Tenemos una última filmina como para ir despidiéndonos. A ver. Y yo digo, nuevas modalidades de viejas estafas. Ajá. Los mismos delitos en un ambiente distinto. Claro. También. El punto del tío ahora es virtual. Exacto. No es presencial. No es presencial. Claro. Es virtual, ¿viste? Se multiplican los robos virtuales sin control ni regulación. Claro. Hay muchos robos, Alejandro. Que vos decís, bueno, está tipificado, el banco te devuelve. Pero conozco casos que Mercado Libre mira para un costado. Claro. Que los bancos dicen, no, pero usted vino al cajero. Claro. Y por su propia voluntad sacó un crédito, envió la plata. Yo no sé si usted lo hizo por un ciberdelito. Exacto. Entonces, por eso hay que estar más atentos que nunca. Te van cansando, ¿viste? Entonces. Sí. Y aparte, los delincuentes, al saber todo esto también, ya actúan en consecuencia para quedar libres. Ya saben lo que van a hacer. Nosotros estamos, es un nuevo tipo de robo, es un nuevo tipo de cuestiones. Sí. Que la verdad que todos los días se superan, ¿viste? Mientras nosotros nos levantamos tempranísimo a trabajar, a salir, a ver cómo llegamos a fin de mes, si se permite. Estos tipos están pensando en esto. Estos tipos están pensando solamente en qué hacernos para sacarnos el fruto de nuestro trabajo. Está igual. Esto es lo que quería presentar hoy. Genial, genial. Vino bárbaro. Está muy bien. Gracias a la producción. Bueno. Gracias a Sergio Viola, que está detrás. Está con 40 cosas a la vez, enlace, todo. Pero siempre hace que esto salga bien. Bueno, Nico escribe todo. Todo el equipo ahí. Todo. La verdad que muy agradecido. Los chicos de la edición, que hacen todo. Está bueno, Dani, hacer mención a estas cosas, porque por allí uno lo deja pasar por alto. Quizás algún contacto, algún mensaje, alguna cosa. Digo, a ver, hay que estar atentos. Hay que estar muy atentos. Reitero, como último mensaje. Sí. Me pongo en el lugar del padre que es víctima, o su hijo víctima, pero también me pongo en el lugar de que el padre tiene un hijo que es victimario. Claro. Porque tal vez, el chico incluso no lo hace de malo, pero no sabe. Entonces, creo que la capacitación, creo que el trabajo, le va a hacer muy bien a la sociedad, de que podamos respetarnos más. Está cual, está cual. Bueno, hoy en un día tan especial decíamos, bueno, delitos informáticos o ciberdelitos. Exactamente. De alguna manera, en el día de hoy. Y también en el tema del acoso, porque hoy los dos días juntos. A ver, el acoso hoy, digamos, es el día internacional de lucha contra el acoso escolar. Claro. Bueno. ¿Está bien? Nos compramos un par de zapatos nuevos. Sí. ¿Qué venían a hacerte? Pum. Te lo pisaban. Claro. Para hacer que se te saque. Sí. O para empiciar. Uno era medio subido detalle. Sí. Decían, eh, gordito, gordo. Me autorreferencio para que nadie lo tome a... Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. O estabas adelante y te tiraban con algo. Exacto. Te tiraban con la goma y se tiraban por otro lado. O si pasabas al pizarrón te decían... Sí, de todo. Sí, sí. De última, eso, hace tanto tiempo, quedaba ahí. Claro. Y está. Porque era en la escuela, vos te ibas, hasta el otro día no lo veías. Ahora estos siguen las redes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Entonces te sacan una foto, te hacen un meme y te lo siguen y... Sí, sí. Los chicos se van poniendo más... Bueno, sí, conozco madres que han tenido que sacar los chicos del establecimiento educacional por este tipo de acosos. Sí, yo la verdad que es re contra el físico como docente. Sucede, Daniel. Los docentes, mirá, hay que dar un punto a favor del docente. Muchos docentes, y la mayoría se capacita, estudia, hay clases, hay charlas de formación. Así que eso es re bueno también que se haga, pero sobre todo que se visualice. Claro. Si lo visualizamos, es el primer paso a que se solucione. Tal cual, tal cual. Es así, empezar a buscarle solución a todos los temas. Exactamente. Dani, agradecido. Nos vemos. Gracias, Dani, por este momento. Está bueno por allí este tipo de cosas. Está bueno. Gracias por el espacio, siempre a Canal 6.